La Mañana del 11 La Mañana del 11 No lees los mensajes y claramente es imposible Te aplaudo ¿Cómo haces cuando haces la nota? Solo leer los mensajes es realmente un desafío Me alegro, me alegro Porque de pronto la gente o más de uno puede pensar No sé, es una sanata mía Pero es real La señora Florencia Sagasti lo acaba de experimentar en el día de ayer Bueno, me alegro que haya estado todo bien Nosotros otra vez acompañándolos En medio de todas estas novedades que surgen Hay información muy dinámica Que se actualiza permanentemente De repente sobre la misma temática Pero que van surgiendo novedades Como por ejemplo a nivel político Bueno, la salida de Talvi de repente Bueno, termina yéndose Está asumiendo a Francisco Bustillo en las próximas horas Quien fue embajador uruguayo en Argentina En España y en Ecuador Un hombre con muchas condiciones Para las relaciones diplomáticas Y estará asumiendo el cargo en los próximos días A nivel de, bueno, lo que significa la seguridad pública Distintas acciones policiales Que han, bueno, incautado droga Que han hecho allanamientos Que hay personas detenidas Que hay formalizados En el marco de la operación Océano también Que ya van 20 y pico de personas formalizadas Bueno, hay un empresario argentino Que vivía acá Y que lo agarraron cuando venía de Argentina A ingresar al puerto de Colonia Una cantidad de novedades Respecto también a lo que significa el COVID-19 Aquí en Uruguay y en el mundo Porque surgen novedades en distintos países Respecto a lo que es el tratamiento de la enfermedad El avance, la contención, las consecuencias Las repercusiones sociales Los pueblos que empiezan a pronunciarse Y se empiezan a ver las consecuencias De las economías severamente deterioradas Como consecuencia de esta pandemia En Uruguay, lamentablemente Poquito a poquito Más allá de que parece No tener un crecimiento exponencial Pero seguimos aumentando ¿Verdad? Que veníamos acostumbrados A ir decreciendo En la cantidad de personas Con la infección en curso Seguimos aumentando En función directa No solo del foco de Rivera Atención porque también Hay algunos otros departamentos Que se suman Otros que bajan Rivera está en cero Por ejemplo Es otra de las novedades Después del foco que tuvo Hace algunas semanas Lo que sí notamos Es que ha vuelto a ser La cifra menor a 10 ¿No? Sigue siendo de un decimal Digamos la cantidad de casos De coronavirus Que se aumentan a diario Por lo cual Se habla de que estaría Controlado nuevamente Y que a partir De que pasen los días Podría empezar a descender La cantidad de casos activos Por lo menos en 33 Pero como decís Canelones y Montevideo También han aumentado Muy de a poquito Pero bueno Se sigue distribuyendo El virus por todo el país Y ya también Finalmente se decidió Esto de que la Unión Europea Tiene a Uruguay Entre el único De América Latina Como permitido Para hacer estos viajes Dentro de los 15 países Al principio eran 18 Se redujo a 15 O a 12 Tengo la duda Bueno se redujo Eran 18 oficial Se redujo a 3 o 4 países más Pero Uruguay sigue estando dentro Bueno y otra vez Uruguay destacado En toda la región Por su gran labor En cómo está enfrentando La pandemia Y otra cosa A nivel internacional Que es como el colmo Que estaba pasando A nivel del coronavirus En el mundo Se detectó en China Una nueva cepa De recordamos La gripe H1N1 La gripe conocida Como porcina Que dicen Que tiene características De posible pandemia Así que obviamente Ya todos los organismos Internacionales Con los ojos abiertos Y empezando a controlar Esta situación Detectada aparte Nuevamente en China Qué insoportable ¿No? Una atrás de la otra Evidentemente Digo Esto va a terminar Colapsando Por el lado de la economía Y por el lado de lo social ¿Verdad? Porque si Encima de esta pandemia De coronavirus Que lejos está de terminar Al contrario Está habiendo rebrotes En varios países del mundo Están teniendo que dar marcha atrás En lo que significa La flexibilización De las medidas de confinamiento O sea que estamos En plena lucha Cuerpo a cuerpo Con una pandemia Y si encima Viene algún otro golpe Que tenga que ver Con la salud Que obligue A las sociedades Y a las comunidades A aislarse A los gobiernos A establecer medidas estrictas Medidas duras Bueno La caída De las economías Va a ser insoportable Y después va a ser Elevantable Porque Bueno No solamente es la caída Sino después Cómo haces para recuperar Cuánto tiempo te lleva Si es que podés lograrlo ¿No? Así que bueno No sé En este siglo XXI Que nos está castigando mal En esta segunda decena Del siglo XX Que estamos viviendo Del siglo XXI Que estamos viviendo Nos está castigando Realmente muy fuerte En materia de salud Vamos a visualizar Lo que es el mapa Que de alguna manera Yo estaba pensando Que volvemos O nos mantenemos En cierta tasa De por debajo Del 1% 1,5% La cantidad de casos nuevos Por sobre la cantidad De test realizados Sobre 674 Hay 4 positivos Es menos del 1% Que era la tasa De crecimiento Que estábamos teniendo Bueno Antes de estos brotes ¿Verdad? Por suerte Se sigue incrementando El número verde Que son la cantidad De personas recuperadas Pero también crece La cantidad de personas Con infección en curso Que es la cifra En color amarillo Que está hoy En 85 66 de esos casos Están en 33 Había estado en 48 Después estuvo en 61 Ahora está en 66 Y bueno Ojalá que pueda Detener el crecimiento Para después empezar A decrecer Esta cifra Que tanto preocupa Y ocupa A las autoridades Y a la población Toda Ayer leí Algunos artículos De que en distintos Departamentos Como que se pegaron Un julepe Como decía mi abuela A raíz de este brote De 33 Y les da un poco De temor Entonces Empezaron a usar Tapaboca Mantener distancia social O sea Esas minorías O que nunca cumplieron Con la norma Porque subestimaron La enfermedad O aquellas que creyeron Que ya había pasado Y dijeron Listo Chao Tapaboca Listo Chao Dejar de abrazar Bueno Toda esa gente Como que Volvió a fortalecer Las medidas de precaución Asustadas Por lo que pasa en 33 Y a nivel mundial Ya la Organización Mundial De la Salud Reconoció esto Medio millón De más De medio millón De fallecidos En todo el mundo Por COVID-19 Más de 10 mil No Más de 10 millones 500 mil Casos En el mundo De contagios Es impresionante Como sigue Aumentando la cifra Y realmente Como decimos También es algo Que no parece Tener control Por lo menos En los próximos meses Sin duda Brasil acaba de cerrar El mes de junio Con 60 mil muertos Cierro acá Porque tenemos que Cambiar de buscador Para obtener las cifras De coronavirus En el mundo Porque aquí Como ustedes pueden ver Seguimos sin las cifras En este buscador Por eso hemos cambiado A propósito De este tema Vamos a ver No, no de este tema De otro tema Que habíamos hablado Quise decir en la previa ¿Qué pasa con las advertencias Meteorológicas? Una de color naranja Por vientos intensos Y lluvias Sopló mucho viento Hubo bastante lluvia Sobre todo durante el día En la noche Amagnó un poquito Pero se mantuvieron los vientos Eso dio paso A una advertencia De color amarillo Por también Vientos y lluvias Pero de menor intensidad Y a esta hora Se está actualizando Lo vemos Presenta Jardines del Alma Cementerio Parque Servicio fúnebre Y crematorio Atención personalizada Las 24 horas Bueno, actualizados Los datos de Inumet Cesó la advertencia De color amarillo Que estaba vigente Sobre todo Para la zona sur Y este del país Por lluvias y vientos Como ustedes ven No hay advertencias En curso a esta hora Bueno, el Instituto Uruguayo Meteorología Preveve entonces Para el día de hoy Una máxima de 12 grados Estamos también ahí Muy cerquita de la máxima Nuboso y cubierto Con precipitaciones aisladas Vemos el signo del viento Por la mañana Ya por la tarde-noche También nuboso y cubierto Con precipitaciones aisladas Pero estaría bajando el viento Jueves 2 Recordemos que tenemos Este nuevo mes ¿No? Qué impresionante Mes 7 del año 7 de mínima Justo para mañana 10 de máxima Nuboso con periodos de cubierto Con probables precipitaciones escasas Durante todo el día El viernes Terminaremos esta semana Con 5 de mínima 12 de máxima Algo nuboso y nuboso También durante todo el día Se nos fue la mitad del 2020 Ya estamos consumiendo La segunda mitad El segundo 50% Del año Qué increíble Muchos Ya lo hemos comentado Incluso aquí Esa sensación De que el tiempo Pasa volando Cuando debería ser al revés Porque uno cuando está Tranquilo en la casa Aburrido Cuando estás en tu trabajo Y de repente Ya adelantaste las tareas Y no tenés que hacer No se te pasa más la hora Cuando estás en tu casa De repente No sé En un día frío Lluvioso Que no podés hacer nada Más de leer un libro Mirar televisión O aprovechar de descansar Un poco más Pero llega un momento Ya no se te pasa más El tiempo Parece que cuando uno Está ocioso El tiempo pasa más lento Y cuando uno está Lleno de actividades Y de horarios Y de compromiso Cuando querés acordarse Te fue el día Eso es lo lógico Lo que veníamos notando Ahora es a la inversa Porque ha habido Un retroceso En lo que es El nivel de actividad Desde todo punto de vista Tenemos más tiempo Para estar en nuestra casa Con nuestras familias Hay muchas cosas Que no las podemos hacer Por más que las tengamos que hacer Se supone que eso Iría acompañado De una sensación De que el tiempo Pasa lentamente Sin embargo Me he dado cuenta De que no solamente a mí A mucha gente Le da esa sensación De que el tiempo Ha pasado volando De que por otro lado Vos decís Bueno Pensá que la pandemia Empezó en Uruguay El 13 de marzo Vamos 110, 111 días Parece que hicieron mucho más Parece que hicieron un año Que estamos lidiando Con esta situación Y sin embargo Hay poco tiempo Bueno Allí hay un fenómeno Físico, biológico Psicológico Que tiene mucho que ver En lo que es El aprovechamiento del tiempo Y el transcurrir de las horas Pero da la sensación De que el tiempo Se nos va volando Así que Tenemos que aprovecharlo Muchísimo Totalmente A esta hora Tenemos 11 grados Tres décimas En Punta del Este Con cielo cubierto Vientos del sur Suroeste Entre 28 y 56 kilómetros Por hora La humedad Es del 78% Hay buena visibilidad 10 kilómetros Los vientos Ayer llegaron a soplar Hasta los 85 kilómetros Aquí en Punta del Este Se sintió Han amainado Hay rachas De 56 Y como señala El símbolo Ya en la tarde-noche Estaría amainando El viento Más allá De que va a quedar Del cielo El cielo nuevo Y cubierto Con precipitaciones Aisladas Datos Actualizados En este instante De Linumet Presentó Jardines del Alma Cementerio Parque Servicio Fúnebre Y crematorio Atención Personalizada Las 24 horas Hoy vamos a comenzar Con el diario El País Que habla de la noticia Del canciller Ernesto Talvi Y de su salida Polémica Agitada Muy conversada Tensión en Cancillería Talvi deja el cargo En medio de enfrentamientos Y asumirá bustillo Bueno, hay cambios En Gabinete Y del Parlamento Seguramente Ernesto Talvi Asuma su banca En el Senado Liderando el sector Ciudadanos Dentro del Partido Colorado Más allá De que él ha sido No sé si esquivo Pero no ha sido preciso En cuanto Que iba a hacer Cuando dejara la Cancillería Él decía que quiere Estar en un lugar Donde pueda hacerle Más útil al gobierno Donde pueda desplegar Actividades En un área De mayor rango Y que en la Cancillería Estaba un poco acotado De todas maneras También ya lo hemos dicho aquí La operación Todos en casa Me parece que ha sido Un éxito del Canciller En esa gestión Labrando Lo que son los acuerdos Con representaciones Diplomáticas de Uruguay En otras partes del mundo Con embajadas Y gobiernos De otros países Con compañías aéreas Con funcionarios públicos Con la buena voluntad De mucha gente Para atraer A cientos y cientos De uruguayos Repatriados De todas partes del mundo Que habían quedado varados Cuando se desató Esta pandemia Esa labor Estalló la pandemia Pero ha sido una gestión exitosa A todas luces Miles y miles De familias agradecidas Aquí y en otras partes del mundo ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? Nos sentimos unos ruidos Y dijimos Bueno, capaz que Nos está cayendo algo Un regalo De Greg Mortimer Bueno, lo que ha sido ¿Llegó a viajar Talvi? No ¿Llegó a viajar Fuera del país? No, no Me parece que no Debe ser el primer canciller Con el cierre de fronteras En la historia Que no llegó a En poco tiempo Pero que no llegó A salir del país Sí, que no llegó A viajar Fuera de fronteras Pero bueno Una razón O una situación Absolutamente excepcional Bueno, y Bustillo También este nombre Que se venía manejando En cuanto salió A la noticia De que Talvi Dejaría el cargo Ya se empezó a manejar Que Bustillo Sería el reemplazante Bueno, y acá Un título vinculado Justamente a este tema Amigo de la calle Y Alberto Fernández ¿Quién es el nuevo canciller Francisco Bustillo? Otro titular Del diario El País Dólar en Uruguay Tuvo la mayor caída mensual De casi dos años Y se despega Más de Argentina y Brasil ¿Qué pasó? Algo que tampoco Nos beneficia La nueva normalidad ¿Cuándo serán Las vacaciones escolares De invierno? Creo que las vacaciones Apuntan más que nada A los docentes ¿No? Que han tenido Un intensísimo trabajo Lo explicaba el otro día Robert Silva El presidente de la ANEP Y también mencionaba Los padres ¿No? Los padres y las madres Lo pasa toda la vida Se dijo los padres A mamá y papá Ahora decís los padres Y dicen que las madres Están siendo discriminadas Bueno Cuestiones de cada uno Pero en realidad Cuando uno dice los padres Los padres Es mamá y papá Que han tenido Hemos tenido un trabajo adicional Acompañando Ayudando Guiando a nuestros hijos Motivándolos Vigilándolos Durante sus tareas A través de las plataformas digitales Y eso ha tenido Una demanda mayor Entonces están pensando En primer lugar Por los docentes Y también por los padres De generar Algún asueto Pero no ahora Lo van a ver De repente Más adelante En el transcurso De este mes de julio En agosto Resolverían Cuando Habría Algunos días de asueto Orientados básicamente A este tema Pero en definitiva Aquello de Las dos semanas de julio Chiquilines Olvídense Tránsito y movilidad En la ruta intervalinaria Proponen varios cruces Bajo tierra Para poder aliviar el tránsito Que gastadera de plata Porque hacer una intervención Vial de esas Es carísima Pero bueno Están buscando Aliviar el tránsito Y obviamente evitar Accidentes de tránsito Robó una camioneta Atropelló a tres personas Y una mujer de 31 años Falleció Tras ser embestida Ayer veíamos el video De la camioneta La verdad que impactante Las imágenes De lo que significó Este accidente Que a la postre Le costó la vida A esta joven mujer Y también falleció Un hombre En una situación de calle Fue a un refugio Y no tenía más cupo Bueno Esto está siendo objeto De una investigación Porque están todo el tiempo Dando matraca Con este tema No puede ser Que una persona Que va Y no tiene cupo Y que fue por voluntad propia Además Es inaudito Porque que haya caído Una persona En una situación deplorable Una persona violenta Que estaba desacatada Bueno Primero vamos a calmarlo Vamos a tranquilizarlo Para después ingresarlo Al refugio Ponele Pero una persona que va De todas maneras Se están investigando Porque hubo ahí El hombre estaba lastimado Dicen que es porque Quiso entrar Sí o sí Al refugio Y no lo dejaron Porque en fin Hay alguna cuestión Ahí que hay que aclarar Todavía Pero en definitiva El título de la cosa Es decir Un hombre en situación de calle Fue a un refugio Y no encontró lugar Es inadmisible Totalmente inadmisible Si no encuentra lugar Un refugio Que vaya a otro O a otro No es que tanto hablamos De que la gente En situación de calle De que no puede pasar De que el estar en la calle No es un derecho Una cantidad de cosas Que se han dicho Y sin embargo Un hombre se enfrenta A la situación De que quiero ir Como dice Florencia Voluntariamente Porque el cuello botella Era ¿Qué pasa con los que no quieren? No, no Este hombre quiso ir Fue de moto propio Llega y le dice Pa, lo siento Flaco, no hay lugar Y termina muriendo Es insólito Según la persona Que muere En situación de calle En este invierno 2020 La verdad que Habrá que ver Qué explicaciones Dan las autoridades Y a ver cuál fue El contexto también No vamos a prejuzgar Sin tener Los datos Que surjan De esa investigación Otro titular Del diario El País Sorpresivo Puertas que se cierran La sorpresiva salida De Valeria Alonso De Telenoche La presentadora Junto a Daniel Castro La pareja de presentadores De la edición central De Telenoche De manera abrupta Sale De la pantalla Y ella dice Puertas que se cierran No tengo conocimiento De cuál fue el motivo Sí, no, bueno Según lo que pude leer Bueno, una gran compañera Valeria Alonso La verdad tuve la oportunidad Muy buena compañera Dicen que se viene Una reestructura Nuevamente En todo lo que es informativo Y que Valeria Alonso Quedaría fuera Así que ya anunció Ella también Por sus redes sociales Que se despedía del canal Está bien, digo Esa es la formalidad De decir Bueno, reestructura la empresa Está bien Pero qué pasó O sea, porque Yo puedo reestructurar Pero las piezas buenas Las que sirven Las que rinden Las dejo Da la sensación De que Valeria Alonso Estaba muy bien en televisión Salía muy bien Muy solvente No es fácil estar Es muy dedicada también En la presentación De un noticiero Central en vivo En un canal abierto Además, bueno Con la dinámica De la información De la noticia Que surge La cantidad El eslogan De Canal 4 Es vivo para vos Están permanentemente en vivo Con 3, 4, 5 Móviles de manera simultánea Durante las 3 horas En el noticiero Hay que estar ahí No es fácil Y uno Viéndolo desde este lado De la pantalla Como consumidor Del noticiero La veía muy bien A Valeria Alonso Por eso de repente Como televidente Más allá de que Bueno, en mi caso Pertenezco al mismo Grupo empresarial En el caso de Florencia Directamente fue compañera De trabajo De Valeria Alonso Cuando su pasaje Por Canal 4 El de Florencia Pero de todas maneras Como consumidor De ese noticiero Me resultaba muy agradable Ver a esta presentadora Y bueno La gente dirá ¿Qué habrá pasado? Y la gente empieza a preguntar ¿Y qué pasó? Y empiezan los rumores Y si nos entererá En los próximos días Seguramente en los próximos días Salgan más rumores Sí, sí Seguramente Seguramente Y bueno Siempre pasa Y más a partir de sus dichos ¿No? Puertas que se cierran Que por lo general Alguien dice Bueno, alguna puerta Se va a abrir Ella dice Puertas que se cierran Como que se cerró La puerta de la noche Entonces ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá habido algún problema interno? Alguna información Que se filtre Más el invento Y la imaginación De la gente Más las crueles Redes sociales Seguramente harán su trabajo Para generar Alguna versión De qué le pasó A Valeria Alonso Que salió de Telenoche Ahí volvemos A lo que decía Florencia Una reestructura Del noticiero Y que motivó La salida de Valeria Alonso Del mismo Bueno, una gran periodista Que seguro Se le abrirán nuevas puertas Ah, eso sin lugar a dudas En poco tiempo Fuera de serie Nadia Comaneci Fue la niña perfecta Pero luego su vida Resultó muy agitada Vos seguramente No te acordabas De esta gimnasta rumana Nadia Comaneci ¿Una película puede ser? Sí, una película Ella descolló En las olimpiadas De Múnich Recuerdo Años 73 Creo 75 Fue un año antes Un año después del mundial Era impresionante ¿Viste? Cuando hacía todo tipo De ejercicios En todos los ejercicios 10, 10, 10, 10 Era impresionante Imbatible Bueno Fue brillante Ahí dice La niña perfecta Porque además tenía 13, 14, 15, 16 años Pero Después del éxito deportivo Y de todos los laureles Todas las medallas Todas las cucardas Que se llevó Su vida fue muy agitada Con ribetas Realmente muy tristes Otros titulares De diario El País Una nueva enfermedad Post-COVID-19 Tratar las secuelas En los pulmones Bueno Otro tema Esto se agrega A lo que vos decías Todavía, ¿no? También, además Imagínate A la gente que padeció El COVID Gente que se contagió Con COVID-19 Hay que tratar las secuelas Porque no es cuestión De que me cure Y está Como la gripe La gripecita Dijera Bolsonaro No es como una gripe habitual Esas estacionales Que estamos acostumbrados Que de repente Estás con fiebre Unos días en cama Bueno, dos días Tres días Cuatro, cinco días Y bueno, te recuperás Y no quedan secuelas Bueno, en esto sí Hay que estudiar Cuáles son las secuelas En los pulmones De aquellas personas Que padecieron el COVID-19 Germán Cardoso Seguramente en agosto Se reestablezca La conectividad Con Europa Para el turismo Ayer estuvo entrevistado En Telenoche Por Daniel Castro El lunes de mañana Estuvo aquí con nosotros Y se hablaba de este tema Y lo que mencionabas vos recién ¿No? Viendo un mapa del mundo Están todos los países en rojo Y solo Uruguay en verde Impresionante O sea, somos un punto verde En el planeta Que asusta un poco también ¿No? Como que Pero si no, paren, paren Paren, miren No vengan, no vengan todos Además, por supuesto Con las medidas extremas Que se van a tomar En materia de ingresos De turistas Más allá de que sea De punto a punto O de bueno España autoriza De que Uruguay Entre y salga Bueno, pero igual Tenemos que tomar los recaudos De que no se nos vaya a colar Absolutamente nada Como dijo el intendente Maldonado Un error puede ser fatal Para Maldonado Y para todo el Uruguay De manera que Todo eso Bienvenido Es una inyección de aliento De esperanza Pero hay que ser Muy cuidadosos Porque un paso en falso Y vamos a retroceder Otra vez Al punto cero ¿No? Del juego del ludo Haciendo una comparación Más titulares del diario El País En el mundo deportivo Vemos a Diego Armando Maradona Que es candidato A dirigir a la selección de España No, esto tiene que ser una fake news Sorpresa Ya tituló la ovación A la selección de España Porque estuvo dirigiendo Al equipo dorado Desde México Estuvo dirigiendo A algún equipo Menor Digamos Del fútbol argentino Etcétera Pero Y hay que ver Quién lo considera candidato A una selección Y de España Yo no sé si el diario Nos va a dejar A veces capaz es que no Se manejó En algún programa Lo dijeron Y ya lo queda levantado Como que Sería candidato No nos deja Por lo menos nos pone El golcito El equipo de Luis Suárez En un gol Pero bueno La verdad No me parece Por algún lado Algún error Tiene que haber O sea Porque además A ver Dice Es candidato a dirigir Capaz que alguien dijo Yo propongo Maradona Claro Pasa eso Como vos decís De todas maneras No sé a quién Se le puede ocurrir Que un hombre En las condiciones En las que está Maradona Y además Viendo De punto de vista De su capacidad Como director técnico No ha sido nada Brillante Dirigió la selección En Argentina Dirigió A equipos De Argentina Como decíamos recién Dirigió equipos En México Y nunca le fue bien O sea Tuvo algún resultado Pero en definitiva No es un técnico Exitoso Por lo tanto No creo que sea Alguien codiciado Y menos para dirigir A la selección De España Que está llamada A los grandes títulos Por ejemplo De campeón del mundo La verdad que No lo veo Pero Anda a saber Quién lo propuso Alejandro Martinuccio Ahora hablamos De Peñarol Me gustaría Volver a Uruguay Y jugar en Peñarol Le ha dado Grandes resultados Alejandro Martinuccio A el club atlético Peñarol Integrante De aquel plantel Que llegó muy lejos En el año 2011 Y al punto tal Que jugó la final De la Copa Libertadores de América Y la perdió Con el Santos de Brasil Fabián O'Neill Fue internado Con un cuadro hepático Grave también Bueno O'Neill Con su pasado Lo que lo condena ¿No? Pobre Un gran jugador Y que bueno Después se hundió En el consumo de alcohol Y ha pasado muy mal Se ha fundido Después de tener fortunas Y bueno Evidentemente Problemas de salud Que acarrea A raíz de Bueno Esta mala vida O vida agitada Que ha tenido El ex jugador De nacional Y de la selección Y que ahora Lo mantiene internado Con un cuadro hepático Grave Nos vamos al portal Del diario El Observador Un hombre Fue a un refugio No había lugar Y murió en la calle Bueno también Como leíamos En el país Bustillo llega El fin de semana Para suceder a Talvi Cuya salida Es inminente También veíamos La noticia De Valeria Alonso Que ya no conduce En informativo De Telenoche Otro titular El perfil Del internado promedio En CTI Por COVID-19 Es de hombre Y mayor De 65 años Como dice Valeria Porta que se cerrarán Y otras se abrirán Sin lugar a dudas Que va a tener Cabida En otros medios Próximamente El perfil Del internado promedio En CTI Por COVID-19 Hombre Y mayor De 65 años Bueno esto es algo Que se había visto Que después Esta regla Se quebró En varias oportunidades Porque hubo muchas mujeres Hubo muchas personas Menores De 65 años 65 años Incluso bastante menores De 65 años Que contrajeron La enfermedad Y que incluso Fallecieron El MEF Estudia casi 40 contratos De usufructo De tienda ingresa Con supermercados De barrio En otro titular Del observador El Mides Reestructura Sistema de cuidados Y lo fusiona Con otros programas Rendición de cuentas 2019 La herencia Que el MEF Le machacó Al Frente Amplio Y dejó poco margen Para actuar Contra el COVID-19 MEF Ministerio de Economía Y Finanzas Que está en las dos noticias Aquí De el diario El observador Vamos a otros titulares Senadores del Frente Amplio Votarán Venia del vice de Antel Tras idas y vueltas Por el caso Sendoya Que fue respaldado Por el Frente Amplio En lo que ha sido El accionar De este dirigente El regreso Del uruguayo Vuelve el fútbol Con dos partidos Por semana Sin alcanzar pelotas Y a ver si menciona algo más Y con suspensión Por COVID-19 O sea que Si hay un caso Que se suspende No sé si todo el campeonato O la fecha Claro La marcha atrás Está siempre puesta Más titulares Allanamiento por error Me desperté con la policía Dentro de mi cuarto Apuntándome Bueno Esta pifia Muy grave Sin lugar a dudas En otra noticia del fútbol Como también mencionábamos recién O'Neill que está internado Y Zidane Lo llamó Para ponerse a disposición Fueron compañeros En el fútbol de Italia Cuando Fabián O'Neill jugó En la liga En el Calcio Allí compartió Con el jugador francés Hoy director técnico Del Real Madrid Fíjate por las diferencias Zidane dirigiendo El Real Madrid Y Fabián O'Neill Habiendo sido un gran jugador También internado Con graves problemas De salud Titulares Sobre el blog De hoy Solo Estados Unidos Podría fabricar La superbomba Los 75 años De esta bomba atómica Una de las aventuras Científicas e industriales Más grandes de la historia Habíamos visto Un titular similar El otro día No sé si sería el mismo Yo estuve buscando Estuve viendo Me encanta ver documentales No recreaciones Me gusta ver documentales Donde muestran imágenes Y testimonios Absolutamente reales Sobre lo que fue El lanzamiento De esta bomba atómica Una venganza De Estados Unidos Por el ataque A Pearl Harbor Donde Japón Destrasó A los estadounidenses Con una cantidad De bajas Y de pérdida De armamento De aviones De barcos Entonces Estados Unidos Dijo Ah sí Bueno yo te voy a dar Y tiró la bomba Además La cantidad Los millones de personas Que murieron De manera inocente Que quedaron arrasadas Por esa bomba atómica La de Hiroshima Y después la de Nagasaki Y que Bueno Dijeron Tengan cuidado Esto es para ver Quién manda Fíjate vos La mentalidad Qué cabecita Para mostrarte yo Que soy más poderoso Que vos Voy a tu tierra Y mato a No sé 60 millones de personas Y dejo secuelas A largo plazo Claro Claro Durante muchos años La gente Por la radiación Por la radiactividad De esas bombas Las consecuencias Algunos que sobrevivieron En el momento Y murieron un poco después Otros que hasta el día de hoy Bueno Los que quedan vivos Obviamente Con secuelas espantosas Bueno Un desastre No sé Qué aventura científica O industrial Más grande La historia puede ser Desde el punto de vista De la elaboración De la bomba Que decís Uy Qué fantástico Ahora Poner el conocimiento Al servicio De este daño De esta maldad Es inaudito Vamos a la prensa argentina Comenzamos con el diario La Nación La irrupción Cuarentena estricta En Argentina Sobre todo En lo que significa Ciudad de Buenos Aires Y el AMBA Que el presidente Alberto Fernández Quiere aislar El área metropolitana De Buenos Aires Del resto de la Argentina Donde hay muy poco coronavirus El gran problema El gran problema El gran problema de la enfermedad De la pandemia En Argentina Es en Capital Y el gran Buenos Aires En todo lo que es el AMBA Esa zona geográfica Que alberga a 13 millones De habitantes Y que allí está El 85 El 90% De los focos Que se generan Diariamente en Argentina Están en esa zona Bueno La idea es blindarla Abroquelar Toda esa zona Para evitar la propagación Eso ha generado Unas molestias tremendas Y a partir de hoy Se empieza a aplicar Y ayer estaban haciendo Un análisis De lo que iban a ser Las consecuencias Y cómo se llevaría a cabo Y cómo se controlaría El cumplimiento De esta cuarentena Caos de tránsito Berni fue al puente La Noria Y discutió Con la Federal Ciudad blindada Como mencionaba recién Marcelo Extensas filas de vehículos Y demoras En los accesos Qué caos vivir en Argentina Con razón te viniste Para acá a la provincia La verdad Lo hemos dicho siempre Desde hace muchos años Que trabajamos En medios de comunicación Y siempre hemos hecho Ese comparativo Incluso alimentado Por los propios argentinos De lo que es el estrés Lo que es la carga emocional La tensión Que se vive en Argentina Por el tránsito Por la dinámica Por ese bullicio Más allá de que a uno De repente le gusta A mí por ejemplo Ir a Buenos Aires Me encanta Porque es una ciudad Fabulosa Pero ir como turista Ir a pasear Ir a comer A buenos restaurantes Ir de repente Cuando conviene Hacer alguna comprita Conocer lugares Paseos culturales Claro Hay un montón de cosas Muy lindas Para hacer en Buenos Aires Pero como turista Para vivir Yo por lo menos Te lo regalo Y además cuando vienen Los argentinos acá Dicen Estás loco Acá en Uruguay Es todo mucho más tranquilo Que de repente acá Nosotros decimos Uy qué lío Qué caos el tránsito Por favor Esto es una viña Y bueno Además con el tema De los cortes Los piquetes Los conflictos Las marchas Los líos sindicales Es un nuevo desafío Cada vez que salías A la calle La verdad Si no Complicado Además no sabés Cuánto podés demorar Si llegás Si llegás En hora Además en qué situación Llegás Imposible Porque llegás a trabajar Y tenés un estado Que te tienen que mandar De vuelta para tu casa Total Vamos a otros titulares De este matutino argentino Cuarentena estricta Quirós aseguró Que hay cierto nivel De estabilización De los casos Ayer estaba hablando Fernán Quirós Ahora que lo veo Me acuerdo Entrevistado en vivo Allí por Luis Majul Y bueno De alguna manera Como que quiere Argentina Tratar de forjar Lo que Uruguay Ya ha logrado Lo que es el cumplimiento O la responsabilidad De la ciudadanía En ningún momento Nombran a Uruguay Todo el rato Que yo lo estuve viendo Tocaban aspectos De esta pandemia Que perfectamente Podían hacer referencia A Uruguay Nunca lo nombraron Pero más allá De ese dato menor Lo que quieren Es que la gente Comprenda De que aquí La única forma De zafar Es con la responsabilidad Individual De manera individual Funcionando En un colectivo Y bueno Ayer el Ministro De Salud De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Decía que bueno Eso es lo que queremos No queremos Ir a una prohibición Porque vamos a tener Que llevar a la gente Detenida Y bueno Y la llevaremos detenida Bueno Allí sí En internet Apareció en paralelo Lo que decía La calle Pou Cuando dijo ¿Quién se va a animar Acá a ir A buscar A alguien Que va a laburar Para buscar Para buscar el peso Del día ¿Quién lo va a llevar Ante un juez? ¿Quién está dispuesto A hacer una cosa de esas? Yo no Dijo la calle Pou Y por eso siempre apeló A la cuestión voluntaria No obligatoria A diferencia de otros países Que no les ha ido Tan bien tampoco Porque la cuestión obligatoria No ha sido garantía De el control De la enfermedad Ciudad de Lindada Extensa Bueno está también Lo que leíamos recién Que se cambió de lugar Otra foto Sí Caos Se ha actualizado El portal de La Nación Bueno se me fue Me perdí Me perdí A ver vamos a buscar ¿Y qué pasó con esto? Cambió totalmente La portada Sí Ya hablamos de El riesgo de enojarse Con los datos Bueno un déjà vu kirchnerista Un análisis Que brinda el diario La Nación Ese era el título ayer De cuando yo agarré El canal La Nación más El riesgo de enojarse Con los datos Y hacían referencia A Néstor Kirchner Que había datos adversos Y que daba la orden De tapar esos datos Y en realidad Hay un periodista Que se llama José del Río Creo que es uno De los periodistas Que está en la picota Junto a Luis Majul Y junto a Huizñaki Como los periodistas Principalmente señalados En las escuchas telefónicas De la era Macri También un escándalo En la Argentina Por el espionaje ilegal Que durante el gobierno De Mauricio Macri Se hizo a funcionarios De gobierno A dirigentes políticos A periodistas Todo esto Está en la justicia Bueno y ayer Hacían referencia Que Alberto Fernández Hubo algunos números De lo que es La realidad argentina Que no le gustaron Y se enojó Y bueno ayer El periodista del Río Le decía Presidente Usted no se tiene Que enojar con los números Esa es la realidad No se tiene que enojar Con los periodistas Que manejamos la información Son los datos del gobierno Que usted está llevando adelante Que usted encabeza En definitiva En definitiva Bueno esa discusión Bastante carnal Que tienen algunos periodistas En Argentina Con el gobierno A la luz de que Bueno si un gobierno Se enoja por los números No son inventados ¿No? O confías En lo que son Los organismos Encargados De los sondeos Económicos Sociales Y de cualquier índole O de lo contrario Bueno tenés que agarrar Otro camino Pero no podés enojarte Cuando dicen Bueno mira Los números de desocupación De tu gobierno Son estos ¿Te vas a enojar con los datos? Enojate con las políticas Llegó hasta adelante Y tratá de cambiarlas Me parece que es lo más razonable ¿No? Y una declaración También bastante impactante Explotar a los pobres Y monotonía humillante Así es la crítica De Kovatlov al gobierno Un filósofo Que también habló Ayer en Argentina Inclusive Bueno sobre varios temas Le preguntaron Este periodista del Río Una charla muy interesante Con Kovatlov Que entre otras cosas Decía que sin lugar a dudas Está De alguna manera resentida La libertad de expresión En Argentina Con Algunos periodistas Que son censurados O que les Trastocan la información Para Brindársela A los ciudadanos Estos son los títulos De La Nación Rápidamente Vemos algunos De la agencia Telam Accesos con demoras Y calles con poca gente En el inicio de la nueva fase Comenzó esta fase estricta De aislamiento para el AMBA Chaco General Roca Y Neuquén Informan Tres nuevos fallecimientos Y suman 1.310 los muertos Por coronavirus Según el reporte Del Ministerio de Salud Argentino Quiroz dijo Que propondrán desandar Las restricciones Si bajan los contagios Ciudad de Buenos Aires Tiene 12 fallecidos Y una ocupación Del 50% De camas de terapia Otro titular Empiezan las indagatorias A los detenidos Por presunto espionaje Ilegal Rechazan El planteo De exención De prisión Del exsecretario Privado De Macri ¿Cuáles son Las sanciones Por incumplir El aislamiento? Bueno También esto se está Ejecutando ya En los últimos días Rige la nueva ley De alquileres Con contratos De tres años Y actualización anual Ayer también hablaban De este tema Como que es algo Muy positivo Que le da muchas garantías A quienes van a alquilar Y también a los dueños De las propiedades Bueno También el tema Que dicen Del otro lado De la gente Del rubro inmobiliario Que es muy difícil Asegurar un valor Con la inflación Que hay en Argentina También Ahora apareció Un dólar nuevo El dólar terrorista Terrorista Ayer estaban hablando Dólar derecho humano Dólar derechos humanos O dólar terrorista Digo no, no Para Pensé que iban a explicar algo Pero quedó allí O sea ¿Qué vendría a ser? Luis Majur No tengo idea Luis Majur lo tiró Dice Tenemos el dólar terrorista A ver si alguien me puede explicar Y bueno Después se fueron con otros temas Y quedó colgado Digo Dólar terrorista Vamos a averiguarlo Digo Hay cinco cotizaciones distintas Del dólar en la Argentina Y ahora una sexta Porque además la denominación Claro Porque está el blue El paralelo El contado con leak Y qué sé yo Son otros nombres Un poquito más Digeribles Pero un dólar terrorista No sé Debe ser un dólar Que explota todo Por los aires No sé Que compras un dólar De eso Y la quedás No sé La verdad que no entiendo Cerramos la lectura De los titulares En la mañana del 11 Y nos vamos A la cotización De las monedas Que nos brinda El Banco República El dólar comienza La jornada 41 A la compra 43,40 a la venta Dólar euro 41,60 42,80 Euro 44,94 a la compra 50,14 a la venta Peso argentino 0,17 0,63 Real 7,18 9,18 Compra y venta Respectivamente Ambas monedas La unidad indexada Comienza la jornada A 4,660 Si redondeamos Yo quiero sacarme La duda Dólar Terrorista A ver A ver que dice El engaño Del dólar Terrorista A ver el artículo De página 12 Es lo primero que agarro Especialistas Explican Que busca la norma Sobre la que se montó La campaña Contra el gobierno Primero en redes Y luego replicada Por algunos medios Regulación del banco central Sobre la que se montó La operación De desgaste Del gobierno Bueno no sé si será Debe ser un dólar Ficticio Una denominación A que hay operativas Con dólares Que tienen La medida del banco central Permite que los nietos Apropiados Y otros beneficiarios De las leyes reparatorias Que vivieron en el exterior En muchos casos Como consecuencia De los crímenes De lesa humanidad Que sufrieron Acceden a la reparación Sin tasas impositivas Ni gravames De ningún tipo Que es algo expresamente Previsto por las leyes reparatorias Claro por ahí El lado del dólar Derechos humanos Y dólar terrorista O un dólar desaparecido Capaz es otra nominación Que cuenta un poquito más Qué horrible Estás loco Bueno Esto es Queríamos sacarnos la duda En lo que dice En Argentina Respecto a este tema Vamos a hacer una pausa La primera de este programa ¿Saben quién viene después? El doctor Gustavo Salle Ex candidato a la presidencia De la república Por el partido verde animalista Le vamos a preguntar Por alguna de sus propuestas ¿En qué quedaron? Porque quedaron afuera del gobierno Finalmente no pudieron acceder A ingresar al parlamento Por lo tanto Vamos a ver desde afuera A ver qué puede hacer Puede ser que alguno De los integrantes Del partido verde animalista Sea convocado O haya sido convocado Para trabajar O para aportar Algunas de sus ideas En el actual gobierno Con un montón de preguntas Con este verborrágico abogado Que además tiene Una aluvión de denuncias En contra de personas Y de figuras De la administración anterior También le vamos a preguntar ¿Qué pasó Con todas esas denuncias Muy graves Todas por cierto Después de la pausa También vamos a estar Conversando con Rodrigo García Que es de la Organización Para la Conservación De Cetáceos Y en el último bloque Estaremos conversando Con Hernán Espanotoso Que es de la Fundación Ale Grañetas Así que bueno Un programa muy diverso Para el día de hoy Todo esto en vivo Hasta las 12 y media ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!